Con el tiempo Como tú aprendes Que esta vida no fue fácil para ti Y con mucho respeto Tampoco para mí Batallando se progresa Paso a paso has de subir Cuida siempre a tu familia Yo por eso sigo aquí Siempre me la paso relajada Y los lujos de la vida No son nada regalado Mis reinas Nunca miren para abajo Sus coronas van cayendo Mi vida se está acabando No confíes con cualquiera que se arrima Amigos falsos no te quieren ver arriba Me forja un gallo Vamos a quemarlo Los problemas se me olvidan Ya me empiezo a retirar Con un gallito yo me voy a relajar Con la frente en alto va Por los restos de mi amor Cobardes Cobardes Con pistola en la mano Pues de a frente te saludan Por la espalda los disparos Pues simplemente Son las vueltas de la vida Cada quien piensa lo que quiera Esta es la vida cualquiera Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil